Y nosotros ya compartimos también esta información que tiene que ver con un asalto que acaba de ocurrir. Nuestro compañero Iván Leguizamón ya está también preparando los detalles. Estamos hablando concretamente de unos hombres que se hacían pasar por policías. Asaltaron un camión repleto de electrónica que salía del aeropuerto de Luque. Concretamente la mercadería costaría medio millón de dólares. Es una información que estamos tratando de confirmar. Los malvivientes usaron uniformes similares a los policías de delitos económicos. Iván Leguizamón, adelante. Asimismo, Jennifer, buenas tardes. Un saludo a Sara, a los televidentes de ABC TV. El asalto se está reportando en estos momentos en la zona de la compañía Maramburé, en Luque. Se trata de un camioncito Mitsubishi Fuso, color azul, con chapa ZAG-235. De acuerdo con el reporte que está recibiendo la policía. El atraco se produjo luego de que el citado rodado cargara en el furgón un lote de artículos de electrónica, específicamente celulares iPhone y otros tipos de aparatos de alta gama, de acuerdo con los datos. Los reportes preliminares hablan de que fueron 10 los delincuentes, todos vestidos con armas largas y que usaron uniformes de la dirección de delitos económicos de la policía. Ellos aparentemente siguieron el camión desde el aeropuerto Silvio Petirossi y lo interceptaron en la zona de la compañía Maramburé. La carga sustraída pertenecería a la empresa del S.A. De acuerdo con los primeros reportes que están llegando, repito, piratas del asfalto, un grupo de al menos 10 asaltantes, interceptaron y vaciaron, en realidad robaron un camión repleto de electrónica. Esto ocurrió en Luque. El vehículo hasta este momento se encuentra desaparecido, Jennifer. Bueno, estábamos hablando de hace algunos minutos nada más un robo que ocurría en un barrio muy poblado de la ciudad de Luque, Iván. Sí, de acuerdo con las coordenadas satelitales que estamos recibiendo del centro de Luque, tomando como referencia, por ejemplo, el cementerio de la ciudad, solamente un kilómetro y medio. Sería en la zona del primer barrio aproximadamente, más o menos en las inmediaciones del edificio del SNPP de Luque, de la avenida Rosario, que es la que lleva la compañía Moracué, unas dos a tres cuadras, de acuerdo con las coordenadas que estamos recibiendo de actualización. Con corrijo, entonces, sería la zona del barrio Bellavista de Luque, donde se produjo este asalto. Hace minutos, hace momentos, repetimos, diez asaltantes vestidos con uniformes de delitos económicos interceptaron este camión que transportaba una carga de iPhones y otros aparatos electrónicos, valuados supuestamente en unos 500 mil dólares. El vehículo está siendo buscado porque los malvivientes secuestraron el rodado. tenemos entendido que también habría llevado consigo al conductor de este vehículo. Iván, ¿qué es? Bueno, ahí hay otro dato. Fue de rehén tomado el chofer. ¿Qué es lo que se supone? ¿Que habían parado el camión supuestamente como un control? ¿Por eso estaban uniformados y a partir de allí procedieron? Sí, aparentemente. Lo que pasa es que hay muy pocos datos todavía, teniendo en cuenta de que los delincuentes precisamente simularon una operación policial. Este pasaría a ser el cuarto asalto idéntico que se produce en... A ver, desde fin de año hasta ahora sería el cuarto atraco similar. Ya habían sido desbaratadas dos gavillas distintas que habían perpetrado idénticos golpes en este último periodo. Este sería el cuarto atraco, una modalidad delictiva que escuchábamos y veíamos solamente en Alto Paraná. De hecho, la semana pasada había sido asaltada una transportadora en Ciudad del Este con mercaderías que rondaban los 500 millones de guaraníes. El valor, digo. Aquella vez la gavilla fue desarticulada. Pero en este caso es una modalidad que emigró porque los delincuentes aparentemente ven con mayor facilidad este tipo de asaltos contra vehículos que salen del aeropuerto. ¿Qué es lo que pasa? O sea, llegan las mercaderías, descargan en el aeropuerto, descargan un camioncito que hace el servicio de plete, es decir, llevar hasta la empresa importadora y en ese trayecto generalmente ocurren los golpes. Repito, el cuarto atraco de este modo a la salida del aeropuerto Silvio Petirossi y el botín siempre artículos de electrónica. La salida del aeropuerto Silvio Petirossi